¡Hasta la victoria siempre! Palabras de Adán Chávez Frías, miembro de la Comisión Nacional que impulsa la Asamblea Nacional Constituyentes, esclarecedoras y, por supuesto, aleccionadoras frente a la actual situación política nacional donde la derecha venezolana insiste en la violencia como forma de hacer política. Y vamos a escuchar a esta hora a Elías Agua, el presidente de la Comisión que impulsa esta iniciativa presidencial. ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Constituyente! ¡Constituyente! ¡Constituyente y paz y patria y poder popular! ¡Esa es la consigna, hermanos y hermanas! Saludos de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moro. Le da las gracias por el respaldo a su propuesta de que los comuneros y las comuneras puedan elegir directamente su constituyente subconstituyente a la nueva Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Él ha dicho que así como el comandante Chávez asumió el compromiso de que Noelia Arteaga y dos indígenas más, Noelia Pocaterra y dos indígenas más, estuvieran representando directamente a su pueblo, él asume el compromiso de que en esa Asamblea habrán comuneros, constituyentes representándolos a ustedes. Nadie, bajo ningún chantaje, va a impedir que el pueblo organizado a través de las comunas y los consejos comunales pueda elegir directamente sus constituyentes, así como otros importantes sectores sociales, hermanos comuneros, hermanas comuneras. Llegó la hora, pues, de que las comunas, los consejos comunales, los consejos de campesinos y de trabajadores entren aquí en la pionera de 1999. Llegó la hora de las comunas, de los comuneros, para que la oposición no siga desconociéndolo a ustedes. Yo estaba leyendo el comunicado que ustedes le han entregado al presidente Maduro y que de inmediato se lo haremos llegar. Y dicen ustedes, en una parte muy importante, y voy a leerlo, estamos conscientes, presidentes, de que llegó la hora de la fuerza constituyente, las comunas, los consejos comunales ya se han convertido en miles de espacios de debate y de encuentro, porque la comuna es el espacio más legítimo del debate que existe en nuestro país. Es la democracia directa, donde confluye toda la comunidad de las diversas posiciones políticas e ideológicas. Y ahí se debaten las cosas más duras, con afecto, porque somos vecinos, mucha historia común. Ahí no se quema ni se promueven asesinatos para imponer una posición. Ustedes, las comunas, son territorio de paz y de vida. ¿Por qué las niegan? ¿Por qué seguir satanizando a una forma de gobierno directa que desarrolla lo previsto en el artículo 184? ¿Cuándo se ha visto una comuna incendiando o destruyendo? ¿Cuándo se ha visto en una comuna matando? En las comunas lo que vemos es gobierno popular llevando agua, llevando alimento, construyendo espacios educativos, productivos, normas de convivencia, produciendo comida, alimentos, textiles, como decían las compañeras. La comuna es un espacio de paz, de vida y de futuro. Y por eso tienen derecho a elegir sus propios constituyentes, sus propias constituyentes. Y eso es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Veremos, así como vimos, el hecho histórico de ver entrar una Noelí y al constituyente Guevara y al otro compañero indígena por primera vez en la sala de sesiones del Parlamento Nacional, veremos entrar a varios constituyentes comuneras y comuneros y trabajadores y trabajadoras y estudiantes a expresar sus demandas, sus anhelos. No se puede seguir negando a este pueblo. No pueden seguir negando a un pueblo que en base a la constitución del 99 se organizó para gobernar, para la vida, para lo bueno, para lo hermoso. Ustedes no pueden seguir desconociendo, no pueden seguir desconociendo a este inmenso pueblo que hoy en las calles de Caracas ha manifestado su derecho a hacer, su derecho a existir, su derecho a elegir, como lo tienen todos los sectores de la vida nacional. Pues vamos, en elecciones secretas, directas y universales. Todo el mundo se puede postular reuniendo los requisitos que fije el poder electoral. Y entonces, ¿por qué tienen miedo? Ellos no dicen que son mayoría en los barrios y en las comunidades donde funcionan las comunas. Vamos, pues, a elecciones a medirnos en elecciones secretas, directas y universales en el territorio, en las comunas, en los trabajadores, en los estudiantes, en los pensionados, en las personas con discapacidad. Que se oiga la voz de la paz, de la patria, de la independencia en todos los sectores y en todo el territorio. No pueden seguir negándose a un diálogo constituyente con el pueblo. Y quiero aprovechar aquí para insistir, como me ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Y hemos enviado una carta a la conferencia episcopal de Venezuela. Esta tarde debe llegarles. Donde le pedimos, ya que ellos no quisieron venir aquí, les decimos que nosotros, la comisión presidencial, por instrucciones del presidente, queremos ser recibidos en la conferencia episcopal para explicarles los motivos y los propósitos de la iniciativa constituyente. El Papa Francisco le ha pedido a los obispos de Venezuela ser fuente de diálogo. Hermanos obispos, escuchen la voz de este pueblo comunero, que también es cristiano y merece ser oído por ustedes. Escuchen la voz de millones que asumimos el compromiso bolivariano y el compromiso chavista y que también somos cristianos y buena parte de nosotros somos católicos. No pueden seguir cerrando las puertas al diálogo con una inmensa mayoría que tiene un proyecto democrático y popular como lo es la revolución bolivariana. No podemos permitirle a nadie que nos desconozca, que nos desconozca. Y cuando decimos nos desconozca, no es a la comisión, no es al gobierno, no puede...